Felicidad en Madrid, una maravillosa comunidad con muchos problemas. Una maravillosa comunidad que no acaba de explotar sus posibilidades. Una comunidad rica con mucha desigualdad. Y 24 años de un mismo gobierno, gobiernos diferentes, pero de una misma orientación conservadora. Yo creo que es el momento de que el mejor regalo que podemos hacer para Madrid es hacer una propuesta de reforma, de transformación, de modernización y desde luego de progreso. Y eso es en lo que estamos. Así que hoy tenemos que pensar en tantos madrileños a los que les van las cosas bien y madrileñas y también tenemos que pensar a aquellos que no les van bien. Tantas personas que tienen trabajo precario, tantas personas que viven en pobreza en nuestra comunidad. Tantos niños y niñas que están en esta situación. Así que lo que hace falta es mucho bienestar, mucha riqueza y mucho progreso, pero por eso vinculado a la equidad, a la igualdad y que nadie quede al margen en Madrid. No hay razón ni derecho para que en Madrid haya personas que se queden al margen de las posibilidades tan extraordinarias teniendo la mejor renta per cápita y teniendo como tenemos el Producto Interior Bruto tan alto. Así que felicidades, pero no olvidemos a quienes están mal. Hay que hablar con todos los que hablen dentro de la Constitución y dentro de las leyes. Y por tanto, del mismo modo que hablar, sí, pero negociar... Yo no soy partidario de negociar, por ejemplo, con quienes defienden el derecho de la autodeterminación, los independentistas. Yo no soy independentista. Tampoco soy partidario de negociar con quienes defienden que en España no haya autonomías o hacen propuestas en contra de la legislación sobre igualdad de género. Así que yo hablaré con todo el mundo, claro que sí, pero no la negociación solo dentro de la Constitución y dentro de las leyes. Gracias.